A continuación, presento a la persona que está provocando este evento, pionero en Valle de Chalco, Solidaridad. Y a ello me refiero a la diputada federal, Leticia Calderón Ramírez. Gracias. Comentarles que aquí les agradecemos a la diputada Leticia Calderón por las obras que están realizando dentro de nuestras escuelas. Muchísimas gracias, diputada, de acuerdo a su gestión, estamos recibiendo las obras en nuestras escuelas. ¡Una, dos, tres! ¡Sí, diputados, sí, diputados! ¡Sí, diputados, sí, diputados! ¡Adiós, a vos, a ti, diputados! En este momento vamos a hacer entrega simbólica a América Geraldín Villagrán. Un aplauso, por favor, América. Asimismo, a Juan Carlos Mejía Villarán. Y a Galila Citlaly Grimaldo Maldonado. ¡Bravo! Debemos destacar el esfuerzo que hizo la diputada federal. Hoy se hace entrega de 300 bicicletas. ¡Bravo! Yo le quiero pedir gracias a la diputada por nuestra bici. Quiero decirles que estoy bien contenta de estar hoy con ustedes y saber que viene gente de la República, del secretario de Educación, Emilio Suárez. Vamos a darle un aplauso para que le digan a Enrique Peña Nieto que en Valle de Chaico estamos trabajando con la educación. Un aplauso, muchas gracias. También una persona que está trabajando muy fuerte y que está al pendiente de todos nosotros en el Estado de México. Le hemos pedido a nuestra directora del DIF que viniera y queremos decirle a nuestra amiga que le diga a la directora, a nuestra amiga Caritina Sáenz y al señor gobernador Herubiela Villavillegas que en Valle de Chaico estamos al pendiente de la familia, que estamos al pendiente de la convivencia de los hijos con sus papás. Amarrados, agarrados de la mano con la educación. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias. Quiero decirles una cosa. Además, comentarles para las mamás que saben precisamente que hemos venido trabajando de tiempo atrás, que me siento muy contenta y muy orgullosa de ser priista. Me siento muy orgullosa que hoy me acompañe mi amiga Lorena, que por cierto es de aquí, de Chalco, que en día de ahora a nuestro presidente Raúl Domínguez Rex, que estamos trabajando, que vamos a trabajar intensamente y que nos vamos a encargar de poder platicar con hombres, mujeres de bien de aquí, de Valle de Chalco, y que juntos podamos hacer muchas cosas. El partido, por supuesto, y por supuesto, dé la mano de nuestros gobernantes. Muchas gracias, mi querida secretaria general. Gracias. Aquí les faltan libros, compañeros, ¿correctos? Allá los niños con sus libros. ¡Bravo! Muy bien, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias a todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Todos los esfuerzos que la Secretaría de Educación Pública, por instrucción de nuestro señor presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, y con el entusiasmo del licenciado Emilio Chuaife, hay tres cosas importantes que nos han instruido a hacer. Y aquí la licenciada Leticia Calderón ya está enrutada en esas líneas. Primero, se llevó a nivel constitucional el tema de la primicia. Lo que más nos debe de importar es el bienestar de la infancia. Ustedes son los primeros, y está ya en la Constitución. Pero a nivel constitucional también, y eso es el segundo secreto, porque a veces se mete tanto en las leyes y en la Constitución que no nos damos cuenta, pero para eso estamos aquí, para que ustedes lo tomen en cuenta y lo exijan en consecuencia. Otro de los elementos que también se incluyó es que la educación debe de ser de calidad y todos tenemos que buscar familias, maestros, directores, miembros de la comunidad, nos tenemos que alinear para que la educación que llegue a estos niños les sirva para integrar el equipaje que les permita después hacerse cargo de su vida. Niños, todo lo que reciban en la escuela les tiene que sumar. Y la última cosa tiene que ver con que los colaboradores más importantes de la educación y también se llevó a rango constitucional y está en nuestra ley, es que los padres de familia ya son parte del sistema educativo. Licenciada Leticia Calderón, felicidades por unirse a esto que está haciendo la reforma educativa. Felicidades a todos.